Música Dicen que es la palabra y que no hay compasión No es para tener esa mujer y tu padre se vació Oh, que bien, que te consejo volata Oh, que bien, que te consejo ingrata No ni nadie tiene tanta importancia Acuérdate de esa noche cuando solas te encontré Llega dormida el juego y sol la noche de verdad Música Dicen que es la palabra mami Música 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 Música